Llegamos hasta el sector en la parte de atrás de la urbanización Nueva Monacer al sur del municipio de Aguachica donde los vecinos, la Junta de Acción Comunal preocupada por una posible o al parecer invasión o división de predios del municipio pues ellos asaron su voz ante planeación, fueron escuchados y llegaron hasta este punto. En las horas de la mañana esta inspección liderada por planeación municipal, inspección de policía, secretaría de gobierno, Junta de Acción Comunal quienes llegaron a esta zona también. Mi ser presidente de la Junta, cuéntenos la situación. Por llamado de la comunidad, el señor estaba pasando una cerca y a la cerca le estaba colocando luz. Peligro para la comunidad porque aquí hay niños, es de una zona residencial, entonces se hizo el llamado a la gente de la alcaldía para que vinieran hasta acá y se perteneceran de lo que estaba pasando. Y el tema del predio que es un predio que es municipal y también es un predio que es de la comunidad aquí de la urbanización Nueva Monacer. Usted nos hablaba, mister, y es que habían hecho unas divisiones, ya estas divisiones pues en su mayoría fueron desinstaladas, ¿no? Pero lo que ustedes quieren es que no vuelva a repetirse, sino que ese terreno siga siendo el municipio y no sea futuro invadido. Sí, el tema es que ya con la personería y todos aquí pues ellos ya tomaron carta al asunto y nuevamente se va a recuperar el predio para que pues quede la alcaldía y quede de la urbanización Nueva Monacer para cualquier construcción de aquí del barrio. Sí, ya se había hecho, ya hemos venido aquí nuevamente con inspección, con alcaldía, le había notificado al señor y el señor pues siguió todavía colocando pues la cerca de luminatoria. Ahí está, es un predio como lo decíamos, es del municipio, lo que sí resalta, ¿no? Que también pues el tema de la limpieza, la situación muy recurrente, pero pues se hay que respetar. Y ese predio es del municipio, si permitían que eso se siguiera avanzando, pues en un mañana estaremos hablando de una invasión o de toma de posesión de este territorio que es directamente de los aguachiquenses. Centro de Diagnóstico Automotor El Coche. Realizamos revisiones técnico-mecánicas con precisión, compromiso y calidad, asegurando que tu vehículo esté en perfecto estado para transitar. Te atendemos de lunes a viernes de 7.40 am a 6 pm y los sábados hasta la 1 de la tarde. Y lo mejor, nos encargamos de recoger y entregar tu vehículo sin costo. Llámanos al 316-353-2032. Vehículos pesados, livianos, motos y motocarga, todos son bienvenidos. Nos encuentras en el kilómetro 2, variante Aguachica-Aguas Claras, Centro de Diagnóstico Automotor El Coche, impulsando un futuro seguro en cada kilómetro. Centro de Diagnóstico Automotor El Coche.